Música Que somos distintos a todos, pero casi iguales Ríen y lloran, pequeños ojos Son las fugidas de ese placer Algo me dice que vas peinando No sé si quedarme con ella o con él Te vi parado en la calle como un ángel del demonio Sin prisa pero de prisa para que algún mono te suba a su coche Justo me quedé sin nada para comprar cigarrillos Y de repente tenía la cara y el auro en la plaza de huiso Ríen y lloran, pequeños ojos Son las fugidas de ese placer Algo me dice que vas peinando No sé si quedarme con ella o con él Música Música No sé si quedarme con ella o con él Música No sé si quedarme con ella o con él Música No sé si quedarme con ella o con él Música Música Música